¡Ahora la lina! ¡Tiene talentoso! Explícame por qué razón no me miras la cara Será que no querés que no te sigues enamorada Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme y tracemos en el sur dentro Sabes bien que no puedes olvidarme, mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que puede enamorarte Si antes de inventarles el amor que yo te estaba amando El amor de Romeo y Julieta y Guaceta grande Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato A dónde miré ese amor, bonita ilusión, me pregunto a qué distante Yo sé que yo pagué, pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte Llegar a sentir amor, confortas la pasión, también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más Sé que todavía me amas No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana Te disfrazas lo que por mi gente, será el esfuerzo a vencer Incluso dicen que tú me odias y que tu amor se me fue Pero mírame en tu ojo, confíes de mí que yo tú no me amas De cosas así no escribiré más canciones, no diré más palabras Dicen unas al decir que no me amas, eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia de los enamorados Las novelas y poesías de amor, las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mujer en aquella madrugada Yo te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas Ay mi niña, no te hagas desde el año, sabiendo que tú me amas Ya tú tienes amor, bonita la ilusión, te pregunto hasta al instante Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud, me pide recuperarte Me va a sentir mejor, con cortas la pasión, también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, sé que todavía me amas No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Y el mambo Belli Escucha mi bajo Un swing ¡Único! Si está bien ¡Que se lo oigo! ¡Arenadina! El único huirero que no se ajora y los lleva jorado Muy caro, muy caro No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana Gracias por ver el video